...y bendecidos por los sacramentos de la divinidad de uno. Isaías describe proféticamente los dolores del siervo de Dios y su rostro desfigurado por los tormentos. Sus dolores son la causa de nuestra salvación. Es una profecía de la pasión de Cristo, del profeta Isaías. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, Señor. El siervo de Dios ofrece a los dolores del siervo de sus enemigos, pero el Señor no lo cree. Para dar, cada alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas uno a ti mismo y le entregas a los demás, verás que no hay egoísmo, que no puedas superar. El siervo de Dios ofrece a los dolores del siervo de Dios, para amar, que grande es el siervo. Para dar, cada alegría y felicidad, Señor, perdona a tu pueblo, 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 perdona a tu pueblo. Hermanos, hermanos, vamos a hacer la octava estación. Jesús, 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 habla a las mujeres de Jerusalén, que lloran por él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. La lectura del Evangelio según San Lucas. Dios proseguía muchísima gente, especialmente las mujeres que golpeaban el pecho. El Evangelio según San Lucas. 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 El Evangelio según San Lucas.